¿Cómo redactar los reactivos de una prueba? Primera parte. A continuación se explicarán unos tips sobre los distintos reactivos que puede tener una prueba, ya sea de falso o verdadero, selección simple, completación, entre otros. Primero, se encuentran los tips generales. Resulta importante tener el plan presente. Realizar un borrador de ejercicios. Contar con la revisión de colegas. Tener ejercicios adicionales. Como sugerencias generales, es recomendable mantener la dificultad de la lectura pero con vocabulario simple. Como el ejemplo que se muestra a continuación. El reactivo o ítem debe tener una respuesta correcta y cada uno de ellos debe tratar una parte importante del tema a evaluar. También, resulte necesario que los reactivos sean independientes entre sí. Como el ejemplo que se muestra a continuación. No se deben utilizar preguntas calciosas. Como el ejemplo que se muestra a continuación. El problema debe resultar claro y explícito. Con respecto a la elaboración de reactivos falso o verdadero, se debe asegurar que los reactivos se puedan calificar como falso o verdaderos sin equivocaciones. Y no utilizar determinantes específicos ni términos ambiguos. De lo posible, no usar enunciados negativos ni de doble negación. Como el ejemplo que se muestra a continuación. Los enunciados falso o verdaderos solo pueden tener una idea. Intentar que tengan el mismo tamaño. Y evitar que los verdaderos sean más extensos que los falsos. Gracias por su atención. Gracias por su atención.